Amigas y amigas, un saludo fraternal para la papeleta 70 en el gol Que es la papeleta poténica, es la papeleta triunfadora Vamos con todo, vamos con todo La que busca el horizonte sin dejar a nadie atrás La que el mundo viene a ver y se va a amar a mi lado La que es verde y solo quiere ser más verde bajo el sol La que siente con sus logros el orgullo tricolor La que puede superarse, la que quiere ser mejor La que quiere ser más grande, grande Costa Rica Vamos con todo, Figuérez Vamos con todo, Figuérez